Hola, gracias por venirse nuevamente a esta cápsula donde vamos a hablar de más hábitos de prevención para tener salud financiera, especialmente ahora que se acerca a fin de año y usted va a recibir afortunadamente un aguinaldo, tal vez ingresos extra en casa y por eso yo quiero darle algunas ideas que le puedan dar una guía a usted para que pueda hacer un uso extraordinario y pueda maximizar al máximo esos ingresos extra que usted va a recibir como una persona afortunada que tiene trabajo, gracias a Dios. Muy bien, vamos a poner tres pilares importantes antes de darle algunas ideas de cómo distribuir esa aguinaldo. Lo primero que usted tiene que hacer es verificar cuánto va a ser el monto aproximado que usted va a recibir. Si lo hacen en familia, hable con su cónyuge y con su pareja para que conversen con el Departamento de Recursos Humanos, Desarrollo Humano y les den un estimado, especialmente si hubo alguna reducción de jornada laboral que usted pues sabe que también no va a recibir el total o porque hubo una baja en las horas extra. Entonces, el cálculo exacto de cuánto dinero usted dispone va a ser fundamental para poderse organizar y así saber de cuánto disponemos. En segundo lugar, le recomendamos poner en una cuenta separada todo ese dinero para que no lo mezclemos con el salario de diciembre. ¿Por qué? O con el final del salario de noviembre. Así usted no va a sentir que es un montón de dinero y vamos a ir a ser loco con toda esa plata porque el dinero del pago de final de noviembre y el dinero de la primera quincena de diciembre son para los gastos normales que usted tiene en la casa, como hemos hablado anteriormente en el presupuesto, pago de vivienda, comida, servicios públicos, transporte, etcétera. Entonces, no lo mezclemos, separemos esos ingresos extra en una cuenta aparte en la entidad financiera de su preferencia. En tercer lugar, muy importante, hágase la pregunta, ¿cómo normalmente yo he utilizado el aguinaldo en mi experiencia laboral? Y si es la primera vez, usted va a recibir su ingreso extra este año, un aplauso a usted si es un joven, una joven que va a recibir su primer aguinaldo y va a organizarlo, como decían nuestras abuelas, como Yusma. Así que tomando estas tres premisas importantes, vamos a darle algunas ideas, estrategias, técnicas, objetivos de cómo usted puede usar el aguinaldo. Yo le voy a dar como un buffet de ideas, como una lista, usted puede tomar la que usted considera que es la más importante ahora que usted está viendo este video en casa, tal vez con su familia. Bueno, la primera opción cuando recibimos un ingreso extra es utilizarlo para traer más estabilidad o seguridad financiera. Esto quiere decir que usted lo va a usar para hacer algún gasto que normalmente es una necesidad, pero que no lo puede hacer con el salario que tiene regular cada quincena. Ejemplo, un examen médico que está necesitando y que tal vez en la caja no se lo han podido hacer. Incluso podría ser una reparación en el hogar, pintar una habitación, reparar una canoa, etcétera. Podría ser cambiar la refrigeradora o incluso estamos hablando de quienes tienen vehículo, moto, carro, pagar el marchamo porque es una necesidad, no hay opción, hay que hacerlo. Otra necesidad y estabilidad que usted lo puede usar es para cubrir el pago de los impuestos si usted tiene una propiedad o casa propia. Incluso si usted tiene la dicha de que alguien le ayuda con el servicio doméstico, algunas personas usan su aguinaldo para separar parte del aguinaldo de la persona que le les ayuda y les colabora en casa o cuidando los hijos. Entonces, el primer cuadrante tiene que ver con la seguridad. Vas a usarlo para seguridad. La otra cajita que podemos usar es el aguinaldo y para eso fue creado. Es para la salud mental, para que usted pueda separar una parte para ir de paseo, aunque sea un poquito, para las festividades del 24, el 31 de diciembre. Esas celebraciones que solo se dan una vez al año. Son esas actividades especiales que le traen a usted salud mental, donde se va a desestresar, donde se va a despejar, donde va a compartir con la familia, donde va a hacer cosas diferentes. Invertir en su salud familiar y también personal. La otra cajita tiene que ver con usar el aguinaldo para comprar cosas que siempre quise y que no he podido comprar con mi salario normal. Entonces, si usted tiene ingresos extra porque hizo un ahorro navideño, recibe el aguinaldo, dividendos, pues va a darse un gustito. Siempre con medida para no desequilibrar su presupuesto. Esa es otra opción. Comprarse un par de zapatos que tal vez siempre ha querido, cambiar las tenis para seguir haciendo ejercicio, cambiar de televisor, es decir, gustos. Cosas que usted quiere tener en este momento que no lo ha podido comprar durante todo el año. Entonces, esa cajita es importante darnos unos gustitos y que nos traigan esa satisfacción, ese autopremio de que, como decimos, usted también se lo merece. La otra cajita tiene que ver con usar el aguinaldo para expresar el aprecio a las personas. Este aprecio tiene que ver con los regalitos de fin de año, con las celebraciones, con los intercambios de regalo, con el amigo secreto. Todas estas actividades relacionadas con actos de aprecio, de generosidad. Puede hacer que usted tome una fichita de un arbolito en algún lugar para bendecir a algún niño que tiene, pues, la desdicha, tal vez, de no vivir con sus padres en algún albergue. Entonces, usted quiere llevar regalitos a niños en algún albergue para traerles esa sonrisa, esa alegría, esa felicidad. Puede hacer que usted quiera tomar parte de su aguinaldo para regalarle un diario, unos tamales, alguna familia de escasos recursos. Es decir, también la cajita de expresión de aprecio, tanto de los regalos como de actos de solidaridad, son fundamentales porque también nos da la gran oportunidad de poder compartir, como le dice el famoso refrán, hoy por ti, mañana por mí. Otra idea importante a la hora de organizar el aguinaldo es, separe lo que va a ocupar del aguinaldo, los ingresos extra en diciembre y guarde una parte para enero. Es decir, puede hacer que usted dice, en diciembre parte del aguinaldo, lo voy a usar para los arreglitos de navidad, para los tamales, para los adornos, etcétera, en diciembre y voy a guardar una parte para enero. Esa parte de enero puede hacer que usted va a hacer el paseo, puede hacer que quiera cubrir algunos gastos de la entrada de clases de sus hijos, puede hacer que usted quiera tomar parte del aguinaldo para, en este caso, digamos, podría hacer sus estudios particulares, etcétera. Otro elemento fundamental del aguinaldo y los ingresos extra es eliminar el estrés de las deudas. Usted puede usar el aguinaldo para eliminar algunas de esas pequeñas deudas que se han acumulado, que se han atrasado y que las tiene ahí, como decimos, atrás, en la nuca, este, diciéndole, pague, pague, pague. Entonces, salga de esas deudas, tal vez, de algún almacén, de alguna tarjeta de crédito, de un familiar, para que eso le traiga paz a usted. Si usted tenía cinco, entonces ahora va a tener cuatro, va a tener tres. Pague o ponga al día alguna deuda que lo está a usted estresando en este momento. Eso es fundamental. Haga el inventario de deudas, como hemos hablado anteriormente, que lo puede descargar. Ahí lo hemos mencionado varias veces y elija cuáles de esas deudas puede poner al día, cancelar o abonarle un pago extraordinario. Muy importante. Desde luego, acuérdese que otra idea que queremos darle, otra cajita para que usted pueda poner ese aguinaldo, es que lo puede hacer de la siguiente moneda. Tome una hojita y escriba todas esas cosas que usted necesita, todas las que necesita comprar, pagar con el aguinaldo. Y en la otra, hago una lista de todas las que le gustaría, aquellas que le gustaría aprovechar el aguinaldo. Esa separación es fundamental, porque así usted va a poder hacer un balance de cuánto estoy usando para necesidades y cuánto estoy usando de mi aguinaldo o mis ingresos extra para esos gustos especiales. Bien, no puedo dejar por fuera una cajita importantísima a la hora de distribuir la utilización de el aguinaldo y los ingresos extra. Y es lo que ya hemos hablado antes, el ahorro. Aproveche el aguinaldo y los ingresos extra para no gastarlo todo y guardar una parte en un ahorro, en la asociación solidarista. Y así usted pueda también empezar a darle un buen empujón al ahorro del próximo año. Guárdelo con alguna meta, con algún objetivo específico, como hemos hablado anteriormente. El ahorro es la clave de la vacuna y la prevención financiera. Otra cajita que queremos animar a que las personas consideren a la hora de utilizar su aguinaldo y sus ingresos extra es invertirlo en algo que le genere más ingresos a futuro. Un pequeñito negocio, hacer algún emprendimiento en casa, siempre y cuando no ponga en riesgo la estabilidad financiera suya y de su familia. ¿Qué es invertir? Poner el dinero a ganar un poquito más en algún negocito, ya sea de producción de alimentos, de costura, de cosas que se hacen con las manos, manualidades, etc. Lo que sí lo tiene que hacer y mucho cuidado es invertirlo en negocios que usted no conoce y que son riesgosos. Otra idea que podemos usar con el aguinaldo, desde luego, es que muchos de ustedes van a utilizarlo para compartir con su familia. Sí, la familia es el centro de la satisfacción de muchos de nosotros y aunque no nos hemos visto mucho durante este año por la pandemia, es tiempo de que usted se pare y priorice ese familiar. Usted sabe que está pasando una situación difícil, una situación compleja, sin trabajo, con suspensión de contrato. Reúnase entre varios familiares y digan todos vamos a poner un poquito y vamos a bendecir a este familiar, a esta familia, a este hogar nuestro para que así ellos también puedan sentir el apoyo, el aprecio, lo que significa realmente la Navidad que es más bienaventurado, más hermoso es dar que recibir. Así que algunas ideas finales con el aguinaldo y los ingresos extra. Uno, téngalo en un lugar seguro, cuide sus cuentas, cuide sus claves y número dos, no lo gaste todo, no lo gaste todo. Como dije antes, haga una reserva para esas imprevistos, esas cosas que surgen que usted no tenía planificadas, haga una reserva. Muy importante, compare cómo planeó a cómo lo utilizó. Así sacamos los aprendizajes de cómo planeamos el uso del aguinaldo y los ingresos extra y cómo realmente lo utilizamos. Sea una persona agradecida. Lamentablemente muchas familias ahorita están sin trabajo. Usted tiene la bendición y la dicha de tener un trabajo. Cuídelo, de gracias, no demos por sentado, aquí viene mi aguinaldo. Si no diga, bueno, gracias, adiós que tengo aguinaldo, tengo ingresos extra y si ahorros. Y por último, propóncase para el próximo año no depender 100% del aguinaldo. Hay quienes dicen, ya cuando vengan los gastos, así los pago con el aguinaldo. Aquí los pago con el aguinaldo. Entonces es como San Aguinaldo. No. Desde ya arranque ahorros concretos para que usted el próximo año libere su aguinaldo. Aproveche de liberar su aguinaldo haciendo un ahorro para marchamos, para entrar a clases, para esas cosas que usted tiene planificadas, para fin de año, para esos paseos. Y así su aguinaldo se va a rendir y va a tener casi que otro aguinaldo. Desde luego, traiga libertad financiera a su vida a través de una adecuada, inteligente, equilibrada y sobre todo agradecida distribución del aguinaldo y los ingresos extra. Muchas gracias. Le felicito. Ya se acercan tiempos navideños. No se pierda la cápsula que vamos a poner después la cortita donde vamos a darle algunos tips de cómo planear las metas para el próximo año. Comparta esta cápsula y espero que sea de mucha utilidad y también haga el ejercicio con la hoja de distribución de aguinaldo que le vamos a hacer llegar para que así usted tenga una adecuada e inteligente administración de sus ingresos extra y pueda disfrutar realmente de una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias.